La Pista Guerrial La Pista Guerrial Y con la mano en la baldosa Con la mano en la baldosa Oye mi gente estamos aquí en la grabación de la música de Sacacunda Tu sabes este es un tema que se viene un palo Este si es un palo ah Oye que es un palo eh Tu sabes lo que es underground Lo que es milines tu sabes La mano en la baldosa se viene el punteo Se viene el romperraja Oye hay algunas cosas para decir mi gente ya sabes Si vienen los androides se viene Memoari Y también se viene Crazy Inverse Para la gente que ve hoy ya tu sabes Y quien mas Oz el cachorro Así que ya saben ten pendientes los temas que se vienen Sacapunta romperraja punteo Y a la gente que quiera meterle Aquí vamos a estar este es el pequeño estudio Estamos en mi departamento Y aquí lo vamos a hacer A lo humilde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!